Como estan pandillas? Espero que muy bien Hoy les voy a enseñar como ganar camas con 5 Con 5 asi es Monstruos muy buenos chicos Pero para empezar vamos a matar a este de aqui Asi es chicos, mucha gente me pregunta Me dice y me pide consejos Para conseguir camas muy rapido Y les voy a ser muy sincero Todo da camas en este juego Solo tienes que saber como Como y que matar Por ejemplo Acaba tu turno, aqui esta Voy a jugar con una sola cuenta Que tiene solamente 188 de prospección Ok, es nivel 200 Para terminar las batallas mas rapido Pero realmente no es nada del otro mundo esto Miren aqui Que nos gruppiamos La carne ignoran, la necesita el cazador nivel 100 Pero vean, un mostacho de colerat 1000 camas Una patita de colmillo blando 300 camas, significa que el 100 vale 30,000, 40,000 Pero estas se usan mucho Vean, todo, todo lo que nos gruppiamos Todo, 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 todo Todo vale camas Aqui, yo me puse a matar esto Porque les recomiendo lo siguiente Estos bostachos de colerat Vamos a checar, vamos a checar en cuanto esta Va Miren 100 de estas cositas vale 150,000 camas Wow Es mucho, mucho, mucho Vean, 700 camas Cada una De hecho yo voy a comprar Hasta tener 10 Para vender el 10 en 12,994 Este es el primero Que deben de drupear Mostachos de colerat Quien te los drupea Fácil Los colerat Y tienes solamente 7% de posibilidades Mas el bonus pack Que te da 1.5 mas Es 14 Es 18.5 de posibilidades Es decir Que ese 13.16 que tengo Multiplicalo por 1.5 Es 26 20 Es como 35% de posibilidades que tengo A que no se la sabían Esa del bonus pack Asi es chicos Ya lo comprobé yo El bonus pack no te dice El porciento base de aqui El base es aparte Un ejemplo Si yo checo esto mismo Con esta misma cuenta Sin abono Me va a salir exactamente El porciento igual Entonces el bonus pack Lo tienes que subir aparte Aunque no se la sabían Esa chiquillos Bueno Esto es el de colerat Ahora Estas patitas de colnillo blando Son oro puro Nunca van a bajar de precio Ni bajaran chicos Se utilizan muchísimo Para subir Trofeos Por Por el manitas Esta llave Y por el trofeos Se hacen muchos trofeos Con este Patita Bien todos los trofeos Que se hacen Y con estos trofeos Suben de profesión De nivel Vean Esta muy barato Por diez Pero aqui lo que nos interesa Es el porciento La gente que se pone A comprar estas patitas Chicos Las compra Para venderlas por cien Chicos Aunque no lo crean Las vende por cien De hecho yo siempre Que compro estas patitas Yo he subido estas patitas Hasta ochenta mil camas Noventa mil camas El cien Porque a mi me desespera Estar comprando Asi como me ven En estos momentos Como les estoy poniendo El ejemplo En este momento Pues Vean Se les aseguro Que en el transcurso De videos Se me van a vender Estas Y ahora vamos a vender Los diez de estos Le bajamos uno Mucha gente se molesta De que le bajo un cama Pero pues Ni modo Esos son los dos ítems Que Dos recursos Que yo recomiendo Para dropear Chicos Ahora Que otro recurso Puedo recomendar Pandilla Fácil Hay unos recursos Que mucha gente Es muy tonta Y No los conoce Bueno Perdón por ofenderlos Porque no tienen la culpa De no conocerlos No los hace tontos Simplemente Se me salió decirlo De esa forma Asi que Una disculpa Y no voy a editar el pedazo Porque pues Estoy hablando rápido Porque estoy pensando En los otros dos recursos Cuales les voy a recomendar Es sencillo Miren Acá en Works Esto es una área De nivel más bajo Que la que acabamos de ver En esta área Que muy pocos conocen Muy pocos van Es oro puro Chicos Esta área Es oro Oro puro Si te vienes con un team De ocho personajes Nivel Diez No importa Nivel diez Pandilla Con ocho personajes Nivel diez Aunque tengas Cien de pp O les pones Un No sé Nivel sesenta Con set de gelatina Con doscientos pp Cada personaje Aquí chicos Aquí Haces oro Oro puro Y ahorita vamos a ver Cómo chicos Van a ver Aquí hay unos recursos Que nunca van a bajar De precio Y siempre se van a vender Porque se utilizan Para Recaudadores Saben que es un recaudador Y para Otras cosas Ahorita van a ver Vean Vean Y Acabemos con esto ¿Cuál es el reto? No me fijé Vamos a ver si la drupeamos En esta pelea Ok Odio Que pase eso Que no se murió Luego va a invocar Me desesperan mucho Muchos se preguntan Por qué el feca es mi personaje favorito Lo están viendo En estas partidas ¿Ven la rapidez Con la que drupeo? Miren La piel de goblin Vale quinientos camas Y no me drupeé Lo que quiero No me drupeé Lo que quiero Vamos a ver Si me lo drupeo ahorita Voy a buscar un mapa Más pequeño Ojo que también Solamente tengo 188 pp Vamos a ver Si encuentro Lo que quiero Por aquí Y No me acuerdo Si son los Borg O Borg Arquero Es que no me acuerdo Quien es el que drupea Pero ahorita Al azar Lo vamos a encontrar Según yo Son los Borg Mago Vean Este mapa está Medio feo Pero no pasa nada Ah Yo amo los fecas Por la rapidez O sea Tiene mucho más Línea de visión Un feca Que un ¿Cómo se llama? Men Que un Es que tú vas a invocar Hay que matarte Que uno crack Que un yokuka Que cualquier otro personaje Que pegue en zona El feca es el número uno Por su glifo El glifo hace que las pelas Duren muy poquito Miren Seguimos aquí Lo único malo Es cuando no se mueren Además de que De esta madre No la he subido Da 39 Debería dar 160 Me ha dado pereza Estos recursos Que yo ahorita Estoy recomendando Chicos Son recursos Que no van a bajar De precio Son recursos Que si se pongan Todo el día A grupearlo Y a venderlo No se van a devaluar Yo creo que va a ser Más rápido hacer esto Y yo creo que se murió Lógicamente Con más personajes Haciendo logros Vamos a ver Vamos a ver si aquí salió No salió lo que quiero Va a ser un poco Más difícil sacar esto Para los que ya se han De verdad Acuérdense Yo lo que quiero Drupiar es el tejido Púrpura Este tejido Acá Este Recursos Tejido Ay no Tú no Este de aquí Es el tejido Púrpura Acá está Y acá está Por aquí está Aquí está Este tejido Púrpura Veanlo Cuánto vale El 100 El 10 Está muy bien Este tejido Púrpura Se utiliza Más que nada Chicos Para crear La pócima Invocación De recaudador Y nunca bajan De precio Por lo mismo Porque se necesitan Para muchas pócimas De hecho Vean De hecho aquí mismo Puedes ver recursos Que no bajan De precio El hocico De jabalí La baba De rosa Demoníaca La casca De dragobobo Blanco Y no más ¿Quién te dropea El tejido Púrpura? El borrmago Así es Te lo dropea Con Un 13% De posibilidades 26 32% O sea Si tengo Un por ciento Solo hay un borrmago Vamos a ver Se nos tira Un tejido Púrpura Ay horrible Mapa Horrible Mapa Maldita Les voy por El que invoca Yo siempre voy Por el que invoca O rayos Ni modo Uy Hasta el resto dice Ay Yo pido mucho Las partidas Que no tengan Personajes que invocan Para que sean más rápidas Porque si no Luego se vuelve Un poco tedioso esto Pero si es chicos Estos son Por ahora Van tres Recursos Que recomiendo yo Drupiar En cantidades altas Para vender Y que te dan Muy buenas camas Que de hecho Iba ya por las cáscaras De la huevo blanco En este momento También los dragogos Dan muchas muchas camas Solo necesitas saber Cómo hacerle De hecho es muy rápido Ganar esto Uy No se murió No se murió Pensé que se lo iba a matar ¿Qué resistencias tiene Nime Fijado Tiene tres a fuego Ya amigo Ya pasa turno Bebé Pasa turno Bebé Ya se murió ¿Quién puso A desplazar a nadie? Wow Uno de vida Que me están dando Por el Que me están peleando Feo Ahí está Uno se muere El otro no Gracias Ya gracias Bebé Ahí está Listo Ya dropeamos Un tejido púrpura Ahora sí Y no solo eso Miren el cuero Lila de Borg Es el cuarto recurso Que les iba a decir Nomás quería que me saliera Vean El cuero de Lila de Borg Vale Mil camas El 100 vale 200 mil camas ¿Para qué se utiliza? Para la garra púrpura Chicos Se necesitan 100 Bueno Para más cosas De hecho Los zapateros También suben de nivel Con esta receta Este El cinturón lechuco ¿Qué otro recurso? Vean tejido púrpura Yo les recomiendo Ir matando por el mundo De los 12 Cosas pandilla Y ver así los precios Los precios Este es el cuarto Y lógicamente Pues el quinto Ya se los dije Que es la cáscara De drago huevo De todos modos Vamos a ir a matar Unos drago huevos Estos son monstruos Que tú puedes matar Desde nivel 10 Y no manches Nivel 10 no es nada Nivel 20 27 28 En este juego En cuanto creas tu cuenta Y subes a nivel 10 Te dan unos logros Que te suben hasta nivel 16 17 Dos Tres peleas Subes a nivel 20 Te dan unos logros Que subes a nivel 26 27 Dos Tres peleas Subes a nivel 30 Y así sucesivamente O sea Que no hay pretexto Para subir hasta nivel 30 40 Muy rápido En menos de una hora Dos horas Mi punto es Mi punto es Que te puedes poner a matar Todo esto chicos Muy fácilmente Con un grupo De 1 a 2 personajes O si tienes posibilidad De conectar 3, 4, 8 primos Mucho más fácil No tienes camas No te preocupes Los matas muy fácil Estos ya Yo creo Los dejé al final Porque para mí Son los que más tardarían En matar De hecho Todo en drago huevos Te da camas Miren Esta cáscara vale 500 camas Esta cáscara vale 200 Si vea que el 100 de estos Vale 50 mil El 100 de estos Vale como 30 mil Va Pero estamos buscando Los blancos Zafiro, zafiro Dorado, dorado Vamos a buscar un blanco Y a ver si me encuentro Un archi Tengo como 5 archis De estos Guardados poco a poquito Miren aquí está un blanco Blanco, negro Zafiro Va Realmente se drupea Muy, muy rápido Todo esto Muy rápido Pa, pa, pa Pa, 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 pa Ya se murieron estos dos Ya sueltan de ya Se murió Se murió Y 1, 2, 3 No se murió Voy a correr para que No me Haga nada Ah, sí, sí me hizo A veces se me olvida Cómo funcionan los monos Yo cuando Era nivel bajo En 1.29 Los drago huevos Eran como mi némesis Por la cáscara que Drupeaba Miren 2500 camas cada uno Estos huevos también Valen 50.000 camas El 100 Las carnes Pero las carnes son Otra historia Ahora Vamos a ver Si realmente valen Lo que les estoy diciendo Estos Miren 100 cáscaras 250.000 camas Chicos En este juego Quien no tiene camas Es porque no quiere No porque no puede O sea Les acabo de poner 5 recursos De hecho Si se ponen a contar Los demás de drago huevos Como esto Vean 5 recursos Esto está barato Yo así soy Todo lo que va muy barato Lo compro Y después lo revendo Por eso tengo muchas camas En todo momento Pandilla Es que la gente Se debe enseñar a hacer eso Vean ¿Qué pasó aquí? Le puse aquí Vean Este Uy Está más caro De lo que pensé O sea Chicos Así agárrense buscando Chicos Agárrense buscando Hay cosas que Le puede sacar Todos modos un poco De provecho Ve La piel de goblin Que no la checamos De hecho Dije más de 6 cosas 5 cosas Perdón Pero bueno Los quiero Los amo Los adoro Que los chupo un loro Espero les haya servido Este video Yo les recomiendo Para los niveles bajitos Dropear desde Cuero de lila Borg Tejido púrpura Este ¿Dónde está lo demás? Es que si el agua Así es más rápido ¿Verdad tonto? Aquí está Ah no No está ¿Dónde está? No está No está Tengo problemas técnicos Ustedes ya los han de haber visto Lo que estoy buscando ¿Verdad? Las patitas ¿Dónde están las pinches? Ah las puse a vender Pendejo Bueno las patitas De conillo blanco Todos los demás Recursitos que les enseñé Los pelos Estos de cólera Y vean Se pueden venir a romper De dragoguevos Y todo vale Camas en dragoguevos Todo Ok Yo sé que no tienen cuentas Niveles 200 Ni van a pelear Tan rápido como yo Pero poco a poco chicos Poco a poco De hecho Nadie nace Teniéndolo todo En este juego Creo que se me huyó Así que chicos Sin más que decir Vamos a terminar esta pelea Y muchas gracias por verme Ahí disculpen por no haberles traído el video He tenido mucho Mucho trabajo estos días Que bueno Y no olviden dejar su like Y su comentario Este Ahorita termino de hacer unos quehaceres En mi casa Y les voy a grabar un video De Dofus Perdón De Watfu Y les voy a grabar un video De Albion Online Va Y posiblemente Grabe algunos más De Dofus Touch Yo creo que me desocupo Unas 3 horas Para poder Hacer todo esto Nomás que les quería decir Este video rapidito Para que aprendan Vean En esta batalla ¿Cuántas camas ganamos? Camas Vean Aquí gané 1500 Aquí esto vale 1000 camas El huevo dorado 200 200 O sea Todo vale camas Chicos Todo vale camas Vean cuánto En banco de estimación Es que esta cuenta No es la de los objetos Yo separé toda otra cuenta Pero bueno Chito chito papá Y coman huevos con chines Los quiero y los amo Los adoro Y espero les haya servido Este consejo Bye bye